... Difundir la industria cinematográfica española, impulsando y poniendo en valor de esta manera, aún más si cabe a una de las figuras más importantes, que es la del productor. La gala número 24 se celebrará por tercer año consecutivo fuera de Madrid y por segundo año en Zaragoza, el día 12 de enero. El Gobierno de Aragón, Tierra de Cine, apuesta de nuevo por los premios Forqué y por el nuevo Cine Español. Y desde GEDA les agradecemos su entrega y su gran apoyo. No sería normal acabar mi intervención sin reivindicar la importancia de promocionar nuestro cine a través de todas las plataformas posibles, actuales y venideras. Sin reivindicar la protección de los derechos de los creadores junto a la incansable lucha contra la piratería y sin reivindicar una parcela importante que este sector aporta al PIB español a través de las miles de pymes que se dedican a esta magnífica profesión. Aragón es tierra de cine, es tierra de segundo de Chomón, es tierra de Luis Buñuel, de Carlos Saura, de José María Forqué. Y por eso reivindicamos la importancia, precisamente, de nuestra tierra para poder celebrar estos premios. Las nominadas a la categoría a la mejor actriz son Alejandra Jiménez, por las distancias, Bárbara Leni, por Petra, Eva Llorac, por Quién te cantará, y Penélope Cruz, por Todos lo saben. Y los nominados a la categoría de Mejor Actor son Antonio de la Torre, por El Reino, Javier Bardem, por Todos lo saben, Javier Gutiérrez, por Campeones, y José Coronado, por Tu Hijo. Continuamos con las nominadas a la categoría al Mejor Largometraje Iberoamericano. La noche de 12 años. Las herederas, Roma y Sergio y Serguéi. Mejor documental. Las nominadas a la categoría al Mejor Documental son Apuntes para una película de atracos. Camarón, desterrando Sad Hill, El silencio de otros. Mejor cortometraje. Los nominados son Nueve Pasos, Cerdita y Matria. Se nota que me gusta, ¿no? Y el Premio al Cine y Educación en Valores Los nominados en esta categoría son Campeones, Carmen y Lola, La enfermedad del domingo. Esta la damos juntas, ¿no? Venga, esta la hacemos a dúo. Venga. Mejor Largometraje de ficción. Las nominadas a la categoría al Mejor Largometraje son Campeones, Carmen y Lola, El reino y Entre dos aguas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.